2 de febrero, sábado, 1 y 41, PM, Avenida Bolívar. Le dije que las televisoras mundiales presentan a Venezuela que no existe. Le dije que las televisoras mundiales presentan a Venezuela que no existe. El pueblo de los mayores que luchamos, que luchan durante todos estos 20 años, es difícil.